Según ha informado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, esta decisión se ha adoptado ante la crítica situación que está sufriendo la cuenca del Guadalquivir, que registra con respecto a la media de los últimos 25 años un 17% menos de precipitación acumulada, el 57% menos de aportaciones a los embalses y hasta el 20% menos de volumen medio, situándose en la actualidad en el 26,2% de su capacidad total. En lo que va de año hidrológico, solo han caído 42 litros por metro cuadrado, lo que supone la mitad aproximadamente del agua que debería haberse recibido. La declaración del Estado de Sequía se decidía en la reunión de la Junta de Gobierno de esta Confederación Hidrográfica, un órgano colegiado en el que participan representantes de la Administración Central, Autonómica, Local y los distintos usuarios de agua en la cuenca. Según la Confederación, esta situación no es reciente y desde hace casi 10 años estamos sufriendo un periodo seco. En este sentido, de los últimos 8 años, solo uno de ellos, el 2017-2018 se ha aproximado a la media de precipitaciones, ya que el resto se ha caracterizado como años secos o con tendencia a un periodo seco. La declaración de sequía afecta al sistema de regulación general, que engloba 17 embalses, que pueden albergar hasta 5.721 hectómetros cúbicos de agua, el 70% de la capacidad de embalsado del Guadalquivir. Pese a esta grave situación, el consumo para uso humano está garantizado y se acordó la reserva de 400 hectómetros cúbicos para el abastecimiento en el conjunto de los embalses. La Confederación activará medidas ya planificadas para este tipo de situaciones de emergencia, entre las que destacan las restricciones al uso industrial, la reserva de 100 hectómetros cúbicos para evitar una pérdida de cultivos vulnerables y campañas de concienciación y educación para fomentar el ahorro.